¡Hola amigos de OtakuPress! Hoy tuvimos uno de los episodios de Hanyo no Yashahime más esperados y por fin vimos a Kagome e Inuyasha. Además, confirmamos una teoría que compartimos la semana pasada en el canal, así que si les gusta Inuyasha y Hanyo no Yashahime, acompáñenme en este review y análisis de las curiosidades y hechos más destacados del episodio 8. Recuerden suscribirse a OtakuPress y activar la campanita para estar al tanto de las novedades en el canal y también pueden apoyar convirtiéndose en miembros para acceder a contenido exclusivo. Vayan también siguiendo mi Instagram que esta semana voy a tener un par de sorteos así que les voy avisando. ¡Ahora sí, comencemos! Antes que me olvide, la otra vez me preguntaron dónde veo Yashahime y yo lo hago por Crunchyroll, pero ahora también tenemos otra opción gratuita. Acabo de descubrir el canal de YouTube Aniwan que tiene un respaldo de una compañía japonesa y también cuenta con subtítulos para el episodio de hoy de Hanyo no Yashahime, así que les dejo el enlace en la descripción. Pasando al resumen súper rápido de la trama, hoy tuvimos un episodio muy intenso por varios momentos. En primer lugar esperábamos con ansias los resultados del hechizo contemplasueño de Yotsume en Morohatowa y Takechiyo y todo indica que están mucho más relacionadas de lo que uno esperaba. Felizmente Setsuna acaba con Yotsume y ese búho ya no las va a molestar. También descubrimos más detalles sobre el poder de Riku y su objetivo que es acabar con los cuatro peligros, aunque él mismo tiene el poder para hacerlo. Finalmente fuimos testigos de la derrota de Kyuki, eso quiere decir que ya hay dos peligros menos y solo quedan dos más. En cuanto a las curiosidades y hechos destacados, me voy a detener en cada punto. Primerito tenemos a Riku y en el video anterior hablamos de algunas teorías sobre su identidad. Si bien no estaba claro de si era humano o yokai, ahora no hay dudas de que sí podría ser un yokai o al menos un Hanyo. En el capítulo anterior compartimos la teoría de que Riku era uno de los posibles candidatos para estar involucrado en todo esto de las misiones y resulta que estuvimos en lo cierto amigos. Riku es el responsable de las contrataciones de las princesas para que acaben con los cuatro peligros. El mercader Yubei nos revela que Riku podría acabar con ellos fácilmente, por lo que no nos queda dudas de que es muy poderoso y no solo por la perla arcoiris azul que lleva que parece estar ayudándolo a moldear los elementos. Riku dice que no mata a los que odia, solo a los que ama y por eso dejará que las chicas acaben con los cuatro peligros y luego les robará las perlas incluso si tiene que matarlas. También vimos cómo Riku pudo deshacer en segundos a Kyuki luego de que Towa la derrotara y se quedó con su perla arcoiris morada que absorbe el poder demoníaco. El objetivo de Riku es conseguir todas las perlas arcoiris por lo que lo volveremos a ver próximamente. Además no sé si lo notaron pero Yubei parece que también tiene una perla que podría haber sido entregada por el mismo Riku. Una cosa que no puedo dejar de mencionar y eso es completamente mi opinión personal es que me extraña muchísimo que ninguna de las chicas notara que la perla ya no estaba con los restos de la yokai. Sé que estaban preocupadas por Setsuna que casi se desmaya pero Moroja al menos debería haber estado más interesada en su recompensa y además vemos que Towa tiene un corazón muy bondadoso pero ha sido testigo de que Riku le tendió una trampa y no creo que no se haya dado cuenta de que él era el ladrón de la espada y que por su culpa estuvo detenida con el vice shongun de Kanto. Por el momento seguiré sin apoyar ningún ship entre Towa y Riku y si es que este tal Riku es recontra viejo por ser yokai entonces no sé si es que Towa quiera seguir el ejemplo de su madre pero aún es muy pronto para esto así que pasemos al punto 2 y esta vez voy a hablar de los sueños. El hechizo contempla sueños era el más poderoso que Jotsume usó para encontrar las debilidades de las princesas y empezamos con el sueño de Moroja porque es el que más esperábamos probablemente. Takechiyo ve una escena muy triste y es cuando Kagome se despide de su bebé y la entrega a Hachi. Una mini curiosidad es que Hachi en japonés es el número 8 y este es el episodio 8 así que tenemos una divertida coincidencia. Pero quién es Hachi? Pues ustedes lo recordarán de Inuyasha porque Hachi es su mapache aliado de Miroku, él aparece por primera vez en el manga en el capítulo 51 y en el 64 lo vemos en su forma de globo que es justo como lo hemos visto hoy en Yashahime. En el sueño vemos que Kagome le entrega a su bebé junto con el labial heredado de la madre de Inuyasha que podría ser perfectamente otro labial del que tenía Kikyo por cierto pero bueno lo más importante es que nuestro Kokoro sufrió mucho al ver a Kagome e Inuyasha defendiendo a su niña. El diálogo nos hace pensar que esta decisión fue tomada para salvar la vida de Moroja y que Seshomaru y Kirinmaru podrían estar involucrados. Pero amigos nuevamente aquí podríamos estar viéndolos manipulados además que se me extraña un poco la situación porque siendo ellos yokai ¿por qué estarían caminando pacientemente por el templo en lugar de volar o atacar directamente sin pedir permiso? Realmente aquí hay algo que no me cuadra y podría ser que nos quieran hacer pensar que Seshomaru traicionó a su hermano por una alianza con Kirinmaru cuando podría ser todo lo contrario. Así que esperemos aún para tener más pistas y poder sumar nuevas teorías. Yo sigo pensando que Kirinmaru fue manipulado y aquí podríamos más bien acercarnos a esta opción como la más correcta. Hablando de teorías pasemos entonces a la primera teoría después de descubrir que Hachi se llevó a Moroja. Lo que se me ocurre es que Miroku está detrás de esto también y podría haber sido él quien junto con Sango criaron por un tiempo a Moroja. Y seguro ustedes dirán pero ¿por qué no la reconoció Hisui en el episodio 1 y 2? Y mi respuesta sería que no la recuerda o en realidad quizás estuvo con ellos muy muy poco tiempo. Ahora pasemos al siguiente sueño porque creo que podría estar conectado. En las memorias de Takechiyo que sí por cierto podría ser el hijo de Hachi vemos también a Miroku y al comerciante de cadáveres. Todo nos parece indicar que Miroku dejó a Takechiyo con él pero realmente el diálogo podría tener un doble sentido. Y aquí sigo con la teoría anterior. Podría ser que ese día Miroku no solo dejó a Takechiyo, también a Moroja y esto reforzaría la teoría de que Moroja fue criada en parte por este mercader. Y entonces ese sería el gran origen de la deuda que tiene Moroja con él. Por supuesto que también sigo confiando que la pulga Myoga estuvo con Moroja así que podríamos esperar algo más muy pronto sobre cómo fue criada nuestra querida Moroja. Otra curiosidad que no debemos perder de vista es que Takechiyo parece conocer a Kirin Maru y no sabemos si también a Seisho Maru. Yo de verdad me pregunto si eso es conocimiento general entre los Tokai o si es que no se esconden algo más. Ahora pasemos al tercer sueño y esta vez Towa ve dos cosas importantes. Primero vemos que la mariposa de los sueños posa sobre Setsuna ya de grande y es así como parece que le robó sus recuerdos. Pero la verdad no tiene mucho sentido que este hecho haya sido reciente o sea que Setsuna no pueda dormir hace hace poquito y que antes si pudiera por lo que no me queda claro si es que la mariposa debe posar sobre su víctima y se acaba el hechizo si es que no lo hace de forma constante y si esto es así eso significa que no tienen que buscar a la mariposa porque ella irá a buscar a Setsuna. Pero fuera de eso la gran pregunta es si los sueños que absorbe la mariposa mantienen con vida a Rin aunque ella está bajo el sueño profundo. La teoría sería que Setsuna está ayudando a su madre sin saber o quizás que todos los sueños que va absorbiendo la mariposa incluyendo los de otras personas están ayudando a Rin. Y por supuesto otra duda que tengo es si Rin ha visto crecer a sus hijas desde estos sueños. Otro momento del sueño es cuando Towa ve el árbol de las edades donde encuentra a una mujer y ella no sabe quién es aunque en realidad tiene frente a sus ojos a su madre aunque nadie haya confirmado aún que lo es pero nosotros estamos 100% convencidos. Luego preguntó si estaba de acuerdo a la hija de Seisho Maru y pues de verdad es que esto nos lleva a pensar de que el mundo de los sueños es controlado por el árbol y esto nos deja obviamente con la duda de si es un aliado o si es un enemigo. Otro dato curioso es que Kyuki al ver este sueño nos deja entender de que no sabía que el árbol sagrado estaba involucrado pero no parece sorprenderle mucho todo lo anterior por lo que ella sí podría haber estado metida en esto y ya saben que estábamos pensando que manipula a Kirin Maru. La pregunta es si lo seguirá haciendo ahora que ya murió. Después de estos sueños tenemos otro hecho importante y es que vemos el increíble poder heredado de Towa por su padre Seisho Maru. Este poder nos dejó con la boca abierta y si bien es exclusivo del anime esto también sube el hype del personaje y por supuesto la nostalgia nos invade para saber más sobre el amo bonito. Antes de que se me escape hace un ratito les decía que me parece que lo de Kagome Inuyasha pasó en un templo y aún no tengo la respuesta de dónde es exactamente pero podría ser en la misma aldea de la anciana Kaede donde vemos algo muy común que es el tori y unas escaleras así que dejen sus ideas para seguir buscando dónde podría haber sido este encuentro. Para el siguiente episodio parece que tendremos una historia original que no se liga con la trama de Inuyasha así que esperemos que este enemigo nos dé información sobre la misión de las Yashahime. También espero que pronto podamos conocer al otro cuarto peligro y ver de nuevo al amo bonito. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí dejen sus teorías por aquí abajito en la cajita de comentarios. No se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press, nos vemos muy pronto.